Amigos, hoy tenemos como invitada especial a una reconocida psicóloga y sexóloga española que seguramente ubican por aparecer en diversos programas de televisión y aparte es una reconocida autora de libros que hablan acerca de relaciones y hoy estaremos hablando, abordando el tema del juego de las llaves en su segunda temporada que precisamente todo este lío del poliamor es lo que tiene en jaque a sus protagonistas. Le doy la más cordial bienvenida a Silvia Olmedo. ¿Cómo estás Silvia? Un gusto. Un gusto, el poliamor, qué bonito, ¿verdad? Y a la gente le ponen jaque. Yo siempre digo que esta serie te va a detonar, te va a detonar algo. Y eso es el objetivo, yo creo que cuando una serie, un libro, una película te detona algo, está haciendo algo bien, está moviendo tu tapete de valores, de ideas y eso es bello, la verdad. Y a ver, el poliamor quiere decir mucho amor, o sea, si lo pones como poli, ustedes saben que poli quiere decir mucho amor, pero es una nueva forma de entender las relaciones, ¿no? Y más que el poliamor, a ver, como ser la primera opción, normalmente el poliamor suele ser una opción después de que has tenido varias parejas o una relación de pareja con hijos, o sea, es otra manera de vivir el amor. La realidad es que cuando tú eres jovencito, el poliamor no es poliamor, es quiero estar con todas y no me, no te metas, ¿no? Entonces, como no quiero ser fiel o ella no quiere ser fiel, le vamos a llamar poliamor, pues ya está. Son amigos con derecho a roce y en plan comuna, ¿no? Pero sí es verdad que a partir de una edad en la que tú tienes una pareja, que has tenido una pareja estable, en que has tenido hijos o no los has tenido, pero ya eres una persona un poquito más madura, te planteas una realidad, que es que tu pareja no te lo puede dar todo. Pero que aquello que te da tu pareja es tan único que no quieres renunciar a ello ni quieres traicionar. Y una de las alternativas es el poliamor, por ejemplo, el tener la oportunidad de tener otro tipo de relaciones con otras parejas. Claro, hay muchas maneras de entender el poliamor y yo cada vez que hablo con una pareja que practica el poliamor, me viene a decir que su poliamor es único y que todo lo que sabes de poliamor de otras parejas no es verdad. Y la realidad es que cada uno, en cuanto mete a un tercero, podríamos definirlo como poliamor. Yo, por ejemplo, veo muy difícil tener una relación de poliamor. ¿Por qué? Por mi naturaleza. Pero, a lo mejor, entre que mi pareja empiece a tener un amante y que esa amante se vuelva a una pareja y seamos honestos y le diga, bueno, si te vas alguna vez con alguien, hazlo una vez, que no me entere y que nunca lo sepa ni yo ni tus amigos, a lo mejor eso también podría ser un tipo de poliamor. ¿Me explico? O sea, tendemos a juzgar a los poliamorosos como, guau, esos. Sí. Y la realidad es que nuestra pareja no nos lo puede dar todo. Cuando estamos enamorados, sí, nos lo dan todo. Porque es una droga. El estado de enamoramiento es una droga y todos lo sabemos. Bueno, es una droga. Reaccionamos muy parecido a cuando estamos en un high de ciertas drogas. Es verdad. Esa persona nos lo da todo. Es como un filtro de Instagram rosa, embellecedor de todo, que va desapareciendo, pero a la vez vienen a aparecer cosas en tu pareja si siguen la relación que son incluso más bonitas, que es la complicidad, que es la seguridad, que es la serenidad. Y entonces, ¿qué se ve afectado? Sobre todo el aspecto sexual. Entiendo. En este sentido, es muy curioso como me lo comentas y me tumbaste cinco preguntas. Yo te las iba a alistar y tú estás de acuerdo con el poliamor y ya me la contestaste. Y todo lo demás. Pero fíjate, entra en cuestión un tema muy particular que es el no soy suficiente para mi pareja. Y eso podría quizás repercutir directamente en una autoestima y en un replanteamiento de, a lo mejor no es mi media naranja o no es la persona correcta con la que debería estar. ¿Será que en esta segunda opción, la persona que elija tener otra pareja, también tampoco esté completa en lo absoluto? Porque no le da lo que sí le da a su pareja principal, pero es curioso como lo planteas. No entra una especie de menosprecio cuando entran esas cosas en juego que vamos a ver en el juego de las llaves, con todas estas enredos. Personas que perdieron a sus hijos, que perdieron el respeto de su pareja, que ya no es igual. Es algo que da a pensar, ¿no? A ver, tú dices, no soy suficiente. Esa no es la pregunta. La realidad es que no eres todo, ni puedes ser, porque no eres super mal. Entonces, tenemos que aceptar que no podemos ser todo en nuestra pareja y eso no quiere decir que aquello que nosotros le podemos proporcionar a esa pareja no sea suficiente. Entonces, aceptar que no somos el todo de tu pareja, eso no quiere decir que nosotros no seamos suficientes. Tu coche es el todo para ti para trasladarse, ¿no? Pero no sustituye al jean. Entonces, ¿qué nos pasa en las relaciones de pareja? Que tenemos que ser absolutamente todo. Eso es un error de base que lleva a que las relaciones se acaben. Claro que tú eres super fiel a tu pareja, pero a mí no me engañas y tú tienes una fantasía con otras como yo tengo otra fantasía con otras. Y eso no quiere decir que no amemos a nuestra pareja. Eso quiere decir que hay una parte nuestra que es fantasear, que a veces la necesitamos tener, es volar con tu cabeza. Y por eso no te tienes que sentir culpable. Porque el amor hacia tu pareja es incondicional. Ese es el problema. Entonces, en el momento en que tú tienes que ser todo para tu pareja, en ese aspecto, te vas a sentir vacío porque no te sientes suficiente. En el momento en que tú le proporcionas lo que necesitas. ¿Qué necesito yo en una relación de pareja? Complicidad, amor, seguridad, cariño, juego, sexo. Pero no es la más importante. Y entender que a medida que una relación evoluciona, hay aspectos que van a subir. Por ejemplo, si tu pareja es buena persona, cuanto más creces y llegas a tu casa y dices, es que tengo una pareja que es tan buena persona, que ahora lo valoro más porque he tenido tantos jefes que son hijos de pato, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no necesariamente tiene que ser negativo. Lo que tenemos que ser es honestos. Y por eso yo creo que en este caso, por las llaves, es una reflexión sobre cómo va tu relación. Y no es, yo no haría esto, tú no harías esto, esto es, ok, ojo, yo he visto esto y me gustaría hacerlo. Y si a mi pareja también. Y si ponemos las reglas. Y a lo mejor, probablemente no sé hacer nada de intercambiar parejas, pero a lo mejor es irse a un sitio y coquetear con otras parejas. ¡Guau! ¡Qué miedo! Pero qué divertido, ¿no? Sabiendo que no se va a cruzar la línea. Me explico cada uno a su manera. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que no nos planteamos es la maternidad. Cómo las mujeres y los hombres cambian cuando tú, de novios, de recién casados a padres, cambia todo. Y cambia todo. Y porque no somos conscientes de esos cambios y los abrazamos y vemos las cosas que se hacen más grandes y las pequeñas, en vez de negarlos, las hablamos de ellas, las hacemos más grandes. Yo estoy segura que cuando la gente vea la serie y vea esa situación en el que hay una mujer que está embarazada y que su embarazo lo está viviendo como una situación difícil porque su pareja no la está viendo como ella quisiera que la vea. Los primeros reproches vienen en los embarazos. Es que te di asco. No, si tú no me dabas asco, es que como estabas embarazada yo no quería tocar a nuestro hijo. ¿No? Y entonces los malentendidos se vuelven heridas y las heridas se vuelven traumas y los traumas acaban rompiendo la relación. Entonces, tener un minuto, perdón, un minuto, tres horas, cuatro, cinco, seis, siete horas semanales para salirse de tú y yo, familia, o tú y yo y nuestra chamba y ponernos a ver una película, una serie, algo que rete nuestra forma de pensar. Rete. No que la juzguemos. Rete. Yo a lo mejor no voy a hacer eso, pero ahora entiendo a ciertas mujeres que lo hacen. ¿No? ¿O qué pasa si tú y yo como pareja nos gustaría hacerlo? ¿O qué pasa si tú y yo nos gustaría ir a esas a esas cenas en que se hacen, se ponen unas máscaras y solo? Pues ese va a ser nuestro juego de las llaves. Como digo yo, un juego de las llaves light. Pero algo hay que hacer y hay que plantearse. Para revivar la pasión en estas parejas que ya tienen una dinámica que a lo mejor por el tiempo han entrado en un terreno de quizás monotonía, entre precisamente estas nuevas formas de establecer las relaciones de las dinámicas en las que a lo mejor vamos a hacer un juego de roles, vamos a reactivar la pasión de alguna manera en una escapada romántica. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Ese es el momento en cuando tu pareja se vuelve el padre de tu hijo o la madre de tu hijo. Es cuando empiezan las, no las crisis, porque en ese momento estás rafinando en vivo, quieres sacar adelante ese bebé que te necesita. Pero hay dos donde se producen las grandes grietas de la relación. Y se producen justo por no hablarlos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que tu pareja, tu esposa, tu mujer, cualquiera que sea el nombre que le quieras llamar, es más exigente con el papá de sus hijos que con su pareja. Una cosa es que tú cometas un error con ella, pero si lo cometes con tus hijos, eso tiene mayor peso y la duele más. Entonces, algo que no hablamos nadie y que habría que decir, me he quedado embarazada, ¿quién le va a dar la toma de las cuatro de la mañana? Es eso, hablar de eso es tan importante en una relación sexual. ¿Por qué? Porque si tú consigues que tu pareja, tu mujer, duerma, inmediatamente sus niveles de ansiedad van a bajar muchísimo y no va a estar en un estado de alerta y de ansiedad que la van a hacer reaccionar de una manera más agresiva en cualquier momento. O menos receptiva, ¿no? A tener una relación íntima. Es que en cuanto ya ella está, en cuanto una mujer ya no está en modo alerta, está en modo recibir, ¿no? Y entonces, claro, entonces muchas veces hay pequeños cambios que es apoya a tu pareja, pero apoya para que descanse. Es importante. Muchos de los problemas en una relación de pareja, en una relación sexual, es come mal y duerme mal. Por eso cuando te vas de vacaciones con tu pareja, sin los bebés, ¡guau! De repente vuelves a hacer la matajaria que eras antes, claro. La sexualidad es muy sencilla, muy simple de entender, pero son reglas de oro. Tu pareja y tú necesitan descansar. Tu pareja y tú necesitan reconectarse desconectándose. ¿Tienen algún familiar cercano? Tienen que dejar al bebé un día con ellos, entero. Lo tienen que hacer para darse, para volver a conectarse con la pareja que era. Que a lo mejor tu mujer dice, ¡ay, es que mi hijo me necesita! No te necesitan. Un día no pasa nada. No hagas drama. Si no haces eso, vas a perder a tu madre. ¿Qué les pasa a los hombres? Que de repente dicen, ¿dónde está esta mujer divertidona que yo conocía que era sexy, que era todo? Ya nada de eso. Ahora lo único que hace cada vez que hablamos es para hablar de deudas. Y una relación de pareja, lo más importante, es muy importante tener una complicidad, pero que siga el juego. ¿Por qué un hombre es muchas veces infiel? ¿Por qué ve a alguien divertido? ¡Ah, no! Otra vez. ¿Y una mujer, ¿por qué es infiel? Porque muchas veces ama a su pareja, pero de repente viene un hombre que la vuelve a ver como hembra, no como la mamá de su hijo. Y eso es lo bello de, por ejemplo, de verdad, yo lo practico con mi hijo y lo practico con mi pareja. Vamos a ver esta serie. Y a lo mejor yo ya la he visto. Y lo miro y veo cómo reacciona. Y cuando veo cómo reacciona, este es el tema que yo quiero hacer. Oye, ¿y tú harías esto? ¿Y tú piensas que ella, ¿cómo es? Una amargada. ¡Wow! Yo me veo ahí, como la amargada. Y cuando veo su punto de vista, es verdad. Ella tendría que haberle explicado a él de otra manera. A veces, ver con tu pareja series, y es muy importante, series que verdaderamente tengan un contenido en que se tocan distintos temas, va a ser un detonante, va a ser, nunca mejor dicho, una llave que te va a invitar a reflexionar sobre tu relación. Y eso es lo más importante. En una relación de pareja hay que parar y reflexionar de vez en cuando. Y Silvia, ¿no va a generar esto como más fricción en los hubieras que a lo mejor nunca pasan? Yo me pregunto, si tratamos un tema que a lo mejor para ti, con tu escala de valores te es incómodo, ¿qué hubieras hecho si te llamara la atención esta persona? Como por ejemplo, cosas que pasan en Black Mirror, ¿no? En cuestión de parejas y que si fueras de esta manera a lo mejor te llamaría la atención fulanita o si yo no existiera ¿con quién andarías? Este tipo de preguntas algunos hombres intentamos evitar ¿no generarían más discusiones? A ver, hay que tener cuidado. Por ejemplo, tú dices, si yo no existiera ¿con quién andarías? En el fondo lo que te está preguntando ¿quién de mis amigas te gusta? Esas preguntas mejor no hacer. Hay cosas que no se deben de preguntar. Tampoco debes decir si has tenido una fantasía. Fíjate, la mayoría de las fantasías las tenemos con alguien conocido. Incluso con alguien que se vuelve relevante para nuestra pareja. ¿No? Que nuestra pareja lo ha vuelto relevante, que es nuestra amiga. O sea, tu mejor amiga pues dentro de tu fantasía la mejor amiga de tu pareja puede entrar y no entra porque tú eres una persona sucia. No. Porque en la intimidad lo que excita es lo que transgrede. Claro. Por eso. Por eso la gente que tiene mayor prohibiciones tiene mayores transgresiones. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que no se deben de preguntar porque lo que estás haciendo es elevar una alarma que no existe porque puedes caer en la cara. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas te gustaría hacer? Eso sí. ¿Qué cosas te gustaría que no te hicieran? Entonces, por ejemplo, ¿a mí qué cosas me gustaría hacer? Sí, a mí sí me gustaría tener un trío a lo mejor. Pero no me gustaría que mi pareja lo tuviera. Entonces, no voy a hacer algo que mi pareja no quiera. Ya está. Pero no negar. O sea, a mí me gustan las patatas y a él le gusta el arroz pero sí. Si me dice que no puede tomar patatas no se toman patatas. No hay drama. Son acuerdos que tienes que tener con tu pareja. Pero a lo mejor si los dos tenemos esa fantasía pues vamos a hacer una fantasía en la que vamos a meter una tercera persona que está en la pantalla. Ya está. Tan fácil como eso. Y meter y jugar. Si yo soy una persona light porque mi naturaleza es light y porque yo no me atrevo a hacer cosas porque soy una persona muy sensible sé cuál es mi naturaleza. Entonces, no puedo aplicar doble estándar en yo quiero hacer esto y no quiero que me hagas luz. Eso no se hace. Y también entenderlo. Y en México tú que has tratado a muchas parejas ¿qué tan frecuentes que existe este poliamor o estas parejas que decían tener otras? No, no es frecuente. Ahí son infieles. Tal cual. ¿Y se justifican con eso? Y dicen, no, pues ni eso ni lo justifican. Son infieles porque lo que quieren es yo quiero hacer todo lo que quiera y que mi pareja guardadita en la habitación y que no haga nada. Pues, hemos tenido una conversación muy interesante, Silvia. De verdad que esto replantea cuál es el esquema que deben de tener o la estructura, las relaciones de ahora en adelante. Es increíblemente curioso cómo podemos sentarnos con nuestra pareja y decir estas son las cosas que yo quisiera hacer pero sin trasgreder, como tú lo dices, sin entrar en terrenos fantasiosos que pueden llegar a afectar la relación con algo tóxico sino con algo simple y sencillamente diferente y propositivo que es algo que creo que necesitamos todos y cada uno de nosotros y el espacio que es importante que lo mencionaste para darnos el tiempo de reconectar. El mutuo acuerdo. Tú ahora no vas a hacer cosas pero dentro de 20 años si sigues con la misma pareja a lo mejor si se dan la oportunidad de hacer cosas que jamás se hubieran imaginado porque su amor porque lo que tienen es tan sólido que se atreven a poner poner un poquito de picante a la relación porque ya el platillo está tan hecho que un poquito de picante saben que no lo van a ver. No va a estropear el platillo pero es ni poliamor no es para gente muy hecha muy madura muy segura y eso es un dominio. Definitivamente y también creo que es una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos conocernos un poquito más que hay cosas que de repente en nuestro corazón queremos negar o queremos ponernos un velo sobre los ojos que no están ahí y sí están y se tienen que hablar. Y de verdad ahora que tú tienes un hijo aprovecha para ver contenido en español. O sea yo cuando y yo conocí pantalla antes de que ellos me conocieran a mí el tener la oportunidad de ver historias que vienen de una cultura en la que eres afín y verlas en español y ver las dinámicas los problemas los retos es muy importante. ¿Por qué? porque al final tu hijo va a compartir ese mundo que tú ya tienes. O sea mi hijo con mucho material en español porque así en el fondo fortalecemos un vínculo. Hay que hacerlo y con tu pareja también. Silvia te agradecemos infinitamente la oportunidad de poder platicarnos acerca de este tema que seguramente a muchas parejas en México les va a interesar y que se relaciona por supuesto con la temática principal del juego de las llaves que se estrenó el 16 de septiembre y que pues bueno ahí con los personajes va a haber muchos problemas en los cuales algunos se van a ver reflejados y van a invitar a que pensemos que es lo que queremos para nosotros mismos y sobre todo para las personas que a lo mejor todavía no tienen pareja y están proyectándose en un futuro ¿cómo quieren que sea todo esto? Porque habla además también de las aplicaciones utilizar las aplicaciones de dating no solo en la gente joven pero también en la gente que ya son como digo yo cuarentines cincuentines y quieren volver a conocer a gente. Y cuando te das cuenta cómo es la realidad a veces checa con lo que estabas pensando pero la mayoría de las veces pues no y es mera ilusión todo esto del Instagram todo el Twitter uno tiende a a poner a la persona como que en un altar y yo creo que más que nada impacta la personalidad a veces ni siquiera es la belleza física ya cuando conoces a alguien conectas pero con cómo es su manera de ser y eso es algo genial que nosotros debemos de también aprender a conciliar con la manera en la que vemos al otro. Y es que todos entramos con nuestra mejor presencia pero luego lo que sale es lo que es uno y aún así hay muchas relaciones de pareja que se están haciendo a través de las dating apps y están funcionando ¿eh? Qué bueno qué bueno que están funcionando y de verdad que eso invita a la reflexión también Silvia te mandamos un fuerte abrazo de antemano mucho éxito en todo lo que venga para ti que sé que es una persona sumamente capaz de antemano te lo digo te admiro mucho y espero que que lo que hayamos comentado durante todo este casi programa porque no fue más que entrevista fue como mini programa ayude a la gente a tomar decisiones mucho mejores para ellos mismos y para las personas con las que están. a a a e a